¿Por qué esta película, El Rito? ¿Por qué este filme? ¿Por qué El Rito? Ah, sí, El Rito, ¿por qué? ¿Es lo que toma en cuenta usted para aceptar una película? ¿Qué toma en cuenta usted para aceptar una película? ¿Por qué acepta un filme? ¿No está escuchando? ¿El Rito está basado en hechos reales? ¿Es una historia real de ritos? ¿Es una historia real? Sí, es una historia real. Te voy a decir algo. Algo que es muy importante es que seas una persona que conozca el mundo. Que conozcas el mundo. Y no todas las cosas caras son aquellas cosas buenas. Hay cosas muy, muy buenas que te cuestan un millón de pesos menos que las caras. ¿Sabes? Es que no define a una persona las cosas que te pones por el precio que tengan. Pero he viajado en metro, he viajado en camión, pero he viajado en todo. O sea, es que tienes que conocer el mundo. ¡Ya llegué, mis amores! Besito a la abuela. Besito, besito. Muchas felicidades. Y están vestidas de princesas. Sí, abuelita de Blancanieves. Bueno, más bien tú eres Negra Nieves, por lo morenita que eres. En cambio, mi Niki es la Blancanieves. Es más hermosa que he visto. ¿Por qué me dices así, abuelita? Bueno, porque eres morenita, mi amor. Y algo feita. Por eso eres Negra Nieves. ¡Huele muchísimo a hombre! ¡Mira, huélelo! ¡Huela a hombre! ¿Te ayudo a mezclarlo? ¡Mira, huela a hombre! ¡Ay, huele bien rico! ¡A hombre, verdad! ¡A hombre rico, verdad! ¡A hombre rico, tatuado de todos lados! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, vayas! Sí huele así, ¿verdad? Sí huele así, ¿verdad? No, antes que tú síme, no yo un Cristo joven libre, huele así, ¿verdad? Porque esa es yo, ¿verdad no lecho más? No, no es tono, no es tono, no es tono. Y así yo Quien vi Tu levo divorado yo Quien vi Quien vi me llamo Quien vi Quien vi Quien vi Quien vi Quien vi Quien vi No se dice Starbucks Se dice Starbucks No se dice McDonald's Se dice McDonald's No se dice Burger King Se dice Burger King No se dice Nike Se dice Nike No se dice Pizza Se dice Pizza No se dice H&M Se dice H&M Tienes que dejar de vender aguas locas Ni loca Estoy ganando muy buena feria Y ya me vi en Cancún con mis cuates Así que voy a seguir con mi venta Le arda a quien le arda Y tú Hi It's Rachel and Phoebe's Please leave Leave I just said leave I just said leave Yeah I know because you have all the good words Who do I get? I get it's and oh I'm sorry I have a forget it Phoebe come on that's silly Alright so let's switch No I have all the good words Okay fine fine we can switch Okay okay Hi Everybody It's Rachel And Phoebe's Please Wait How did you do that? What? Oh you're no ordinary roommate are you? No Les da pena no? Así como que ser el primero Pero a mí ya no me dio pena Ya estoy acá arriba O sea que ustedes ayúdenme hoy Les tengo un trato Vamos a cantar una canción Que yo sé que ya todos ustedes conocen que esta ya todos se la saben Entonces ya no tienen pretexto para no cantar Y además de todo a los que más fuerte canten Les voy a regalar una de estas Una Gumi Así que échenle muchas ganas y canten conmigo Todos los chavos Porque este festival es para disfrutarlo Y hoy se nos acaba el festivalín Así que ya, a echar relajo, ¿ok? Ok, vamos a empezar por acá primero Una, dos, tres Corazón de bombón Para mí, para mí El color de la bombón Corazón de bombón Para mí, para mí El color de la bombón ¡Abre el medio! Corazón de bombón Corazón de bombón